Seguimos con mucho más información en esta edición central de este lunes. La tesorera de sellada Sandra Gedres habló al respecto sobre el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Exacto, el 2 de abril se festeja el Día Internacional de la Concientización del Autismo. No es un día de celebración, en realidad es un día para concientizar de estos niños, de sus actitudes, de su forma de ser, de que son diferentes pero tienen los mismos derechos que todos los otros niños. Algo que se llevó adelante aquí en la ciudad de Artigas fue el tema de la espiroteña sonora, que se prohibiera el uso de la misma por este mismo problema de los chiquilines con el síndrome de autismo. Exacto, porque viste que uno piensa, bueno, todos somos libres de hacer lo que queramos, pero cuando esa libertad provoca una reacción, una reacción negativa, donde los niños sufren esa pirotecnia, muchos niños lloran, gritan, les dan crisis. Hay padres que pasan en Navidad encerrados un rato en el baño con los niños, eso se da a nivel nacional, por esos ruidos que son tan molestos para ellos, porque para ellos es una agresión el ruido. También la importancia de la inclusión de estos niños a lo que es la vida normal de la sociedad. Exacto, porque nuestros niños son diferentes, pero son niños, son diferentes a los neurotípicos, pero ellos tienen los mismos juegos o pueden aprender, no hay un techo para estos niños, ellos pueden aprender, niños, adolescentes, adultos, pueden aprender muchas cosas. Enseguida, ¿cuáles son las actividades que se llevan adelante con estos niños? Bueno, nosotros actualmente estamos con poco horario de trabajar con ellos porque estamos tratando de conseguir y estamos casi logrando las ayudas especiales, o sea, hacer un convenio con BPS para trabajar a través de las ayudas especiales. Esto ya fue prácticamente cursando todas las etapas en el BPS y estamos en la parte de resolución del directorio. En medida que tengamos eso, ese convenio, vamos a poder estar más horas con nuestros niños. Actualmente tenemos algunos talleres, pero funcionan de forma honoraria por parte de los profesores, que son los integrantes de la asociación, que trabajan con nuestros niños en la parte artística, apoyo de clases, de deberes, después hay algo de inclusión en actividades físicas también. En esa medida, con la actividad física, el día jueves estuvimos haciendo una coordinación con el Instituto IUP y con la Academia Guenó a través de su profesora, Aline Cuña, en la placita de allí del Ecuador, de los artesanos, donde se hizo un taller, digamos, un estar ahí, algo para mostrar a la sociedad que estábamos celebrando ese día y mostrar también que venimos trabajando con la asociación.